Música Bueno, para mi la Virgen María Auxiliadora significa una madre protectora Más que todo es la persona, la madre que nos guía Ella para nosotros significa un guardián Ella siempre nos ha protegido, nos guía de todo mal Ella es la mejor, simplemente es una de nuestras madres Para mi María Auxiliadora es nuestra madre protectora, auxilio en los cristianos Que siempre nos tiene una más amiga y que siempre está con nosotros María Auxiliadora es la gracia que todo ser salesiano necesita en su corazón Una madre bondadosa Una luz es un camino que nos lleva a la santidad Música Y vos, ¿querés conocer a María Auxiliadora? Te invitamos este 22 de mayo en el Centro Educativo de San María Romero A partir de las 3 de la tarde a la cantata mariana realizada por los jóvenes de secundarios Y no te lo pierdas, este próximo domingo 24 de mayo A partir de las 8 de la mañana, la Santa Eucaristía Y a continuación, la procesión, no faltes Música Música